El niño que tiene seis años, ingresó ayer, como todos saben, está muy bien, acabo de visitarlo, está muy bien, estuvimos jugando a Sony y está muy bien. Pasó una muy buena noche, tiene una única herida de arma de fuego en el miembro derecho, para que se entienda en el tobillo del miembro derecho, con orificio de entrada y de salida. Por suerte, sin lesiones importantes en las partes blandas ni en hueso, erosiones, pero bueno, con un trayecto que no hizo mucho daño en ese piecito. Él está muy, muy bien. Hoy va a ser nuevamente revaluado, vamos a hacer algunos otros exámenes complementarios y está con el equipo de sostén, que saben ustedes que trabajamos permanentemente con un equipo multidisciplinario para la atención integral del susto que puede haber sufrido en esta situación. Gracias. 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 Gracias.